Bienvenido y gracias por tomar este entrenamiento del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, o SNAP. Luego de mirar este video instructivo, usted podrá responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, o SNAP? ¿Quién es elegible para SNAP? ¿Cómo se presenta una solicitud? SNAP ofrece un beneficio mensual a individuos y sus familias para ayudarlos a comprar alimentos. Si usted es aprobado para SNAP, recibirá automáticamente fondos mensuales y una Tarjeta de Beneficios de Transferencias Electrónica, o EBT. Un ejemplo de una tarjeta EBT puede ser visto aquí. Usted puede utilizar esta tarjeta en cualquier tienda que acepte SNAP, que son la mayoría. La tarjeta EBT no puede ser utilizada para comprar alcohol, tabaco o comida caliente. El monto que usted recibe en la tarjeta está basada en su nivel de ingreso y tamaño del hogar. El periodo de certificación diferirá dependiendo en el estado donde vive, pero típicamente usted necesitará recertificarse cada seis meses a un año. No hay un límite de tiempo para SNAP, así que usted puede seguir recibiendo beneficios siempre y cuando cumpla los requisitos federales de elegibilidad. Cada estado tiene distintos requisitos de elegibilidad, pero usted los cumplirá bajo reglas federales. Otros requisitos incluyen Límites de ingresos y recursos Por lo menos un miembro del hogar debe ser un ciudadano estadounidense o tener un estatus de inmigración elegible. Ejemplos de recién llegados que pueden ser elegibles para beneficios SNAP Refugiados Asilados Amerasiáticos Entrantes cubanos haitianos Víctimas certificadas de trata y sus familiares elegibles Titular de un visado especial de inmigrantes S.I.B. de Irak o Afganistán y sus familiares elegibles O personas en libertad condicional humanitaria que son miembros de grupos que el Congreso de Estados Unidos ha considerado elegibles de beneficios de refugiados. Actualmente esto incluye personas en libertad condicional humanitaria de Ucrania, Afganistán, Cuba y Haití. Para solicitar u obtener más información sobre SNAP, contacte a su oficina local. Para contactar a su oficina local o acceder a una aplicación en línea, visite www.fns.usda.gov. Si el formulario de su estado no está en línea, deberá contactar a su oficina local para pedir uno. Puede llevar hasta 30 días para procesar su solicitud y puede que usted necesite participar en una entrevista. Una vez aprobada, sus beneficios empezarán a partir de la fecha de solicitud. Es importante destacar que le requerirán que verifique su identidad, estatus de su inmigración e ingresos para que usted pueda determinarse como elegible para los beneficios de SNAP. Visite refugeewelcome.org para más recursos de patrocinio comunitario.